Atendiendo la decisión adoptada por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, se encomendó al Centro Internacional de Estudios Judiciales la realización de un taller de capacitación sobre expediente judicial electrónico y trámite judicial electrónico. La actividad se realizará a nivel nacional. Estará igualmente bajo la coordinación de los magistrados Alberto Martínez Simón y Vivian López. Además de la directora de Tecnología de la Información y Comunicación, Julia Centurión Morales. De acuerdo al programa elaborado, el taller se iniciará el 23 de marzo en San Lorenzo, el 6 de abril en Caacupé y Paraguay, el 13 de abril en Villa Halles y el 20 del mismo mes en San Pedro. Proseguirá en Villarrica y Caazapá los días 3 y 4 de mayo, Coronel Oviedo y Caahuasú el 11 de mayo, Pilar y San Juan Bautista Misiones el 18 de mayo y en Encarnación el viernes 25 de mayo. En tanto, en Ciudad del Este y Salto del Guairá se realizará el 31 de mayo y 1 de junio, mientras que el 6 y 8 de junio se desarrollará en Concepción y Pedro Juan Caballero.